¡Hey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más al canal de Ricky Futbol El día de hoy tenemos la noticia de que el técnico del Tecatito, sí, el técnico de Loporto Vaya que ha hablado acerca de Juan Carlos Osorio Y es que bien, que este técnico ha estado bastante molesto por la cuestión de las lesiones en sus jugadores Bien sabemos que los clubes prestan a sus jugadores para que vayan a la selección, que participen, que jueguen, que aporten Y finalmente se los regresan lesionados, algo que creo que es muy molesto, yo diría, para un club que realmente pagó por el jugador Que realmente hay un desembolse de dinero para tener ese jugador las temporadas que decida quedarse Mientras que llega la selección, los pide, los pide prestados, le da alguna lesión Y bueno, creo que les retrasa porque es una lesión sabemos que obviamente no podrían jugar y no lo pueden considerar en su plantilla Entonces es algo que es bastante molesto para el técnico de Loporto Y ha dicho que es una tontería, realmente es una tontería esto de las rotaciones De haber colocado en un principio que lo tocaran, que lo lastimaran Para que después no pudiera regresar a Portugal Ya está ahora ahí, pero no puede regresar a jugar justo ahora por la lesión de Tobía Tecatito Corona Así que pues, algo lastimoso Molesto el técnico de Loporto con Juan Carlos Osorio Y bueno, esperando que Tecatito recupere para poder retomar el nivel futbolístico El cual venía tomando hace unas semanas Así que bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos Esto fue RiggiFootball, hasta luego